¡Gracias! 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 Diego, buenas bien, Cami dale, vamos Diego vamos vamos Frank dale, siga tomando vamos 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 que estamos bien, dale, dale ¡quipiado! ¡bien, Belfa! así, Belfa ¡no te sientas sin anticipar! ¡gracias! ¡gracias, Gancho! ¡no te devuelvo! ¡no me voy a meter! ¡ay Dios! dale, dale ¡vamos, Cami! ¡no! ¡sí, mal! ¡bien, Belfa! ¡qué bien! ¡está bien, está bien! ¡está perfecto, venga! ¡Bien, Belfa! ¡biet, bien! Gracias.